¡Suscríbete! grabando, escuchando música y pues grabando y eso un combo medio raro pero así yo soy como más raro que temet peli pero lol pues tengo un esto es mi favorito siempre tengo algo pues mira si fuera un video un video dame ver me voy a poner a este pues vamos a jugar uno más y 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 cuando escuchando música de el anime que me gusta que este comilla ya hoy voy lo bueno les dejo pasen buenas noches